Hola, mi nombre es Manuel Callón, gerente comercial de Semillas para Países Andinos. Hoy es un día muy especial, estar en el lanzamiento de NK Semilla con todos ustedes, productores, colegas, socios estratégicos, academia, gremios, prensa y compañeros de Singenta. Eso me llena de orgullo. Para llegar a este día, hemos recorrido un largo y arduo camino, pero lo importante es que lo hemos hecho en conjunto, aprendiendo de todos y de todas las vivencias que hemos tenido. Algunas experiencias muy positivas y algunas negativas que nos han dado aprendizajes para no cometer los mismos errores. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, la palabra innovación tiene muchos sinónimos, novedad, invento, descubrimiento, pero hay uno con el que particularmente me identifico y es adelanto. Esta palabra significa futuro, ese futuro que estamos construyendo desde hace varios años y que hoy compartimos con ustedes. Una de las cosas que ha quedado claramente demostrada en estos tiempos es que el mundo necesita de la agricultura. Todos los seres vivos necesitan alimentarse y todos somos parte de la producción de alimentos, muy especialmente los agricultores. Para poder suplir de alimentos a la población en el futuro, es necesario incrementar la productividad y ser eficiente. Uno de los componentes claves para esto es la tecnología y eso es lo que somos en NK, tecnología. Con nuestra tecnología hemos demostrado la mejor eficacia en el control del epidóptero basados en experiencia de campo. Cuando empezamos en esta jornada de demostrar tecnología, la primera barrera que tuvimos que sortear fue la incredulidad. Singenta no era reconocida como una compañía de semillas, pero como personas con alma de maíz, nos dedicamos a montar numerosas parcelas en todo el país para demostrar nuestro valor como compañía de semillas que encaja perfectamente con nuestra marca NK. En todos los días de campo que hicimos durante esos dos años de desarrollo, finalmente pudimos demostrar el valor agregado que queríamos ofrecer a nuestros aliados, los agricultores. La aceptación que nos dieron nos permite hoy estar en esta nueva jornada de adelanto. Pareciera que somos un equipo pequeño que soporta el negocio en campo de semillas en Colombia. Dos personas de desarrollo, tres personas de ventas y ocho promotores, pero al final del día no somos pequeños, porque contamos con todo el apoyo de nuestros socios comerciales para dar inmediatamente el soporte que necesiten nuestros productores. Queremos invitarlos a que nos sigan acompañando en esta nueva jornada de adelanto, especialmente con los centros de entrenamiento NK, en los cuales hemos podido demostrar la eficacia de nuestra tecnología y las bondades de nuestra genética. Esto no hubiera sido posible sin toda la retroalimentación e ideas que nos han dado para mejorar cada día y lograr posicionarnos como una compañía de semillas y tecnología. Todos nosotros, los representantes de NK, tenemos la camiseta puesta para trabajar juntos y llevar los anteriores beneficios a nuestros agricultores, socios y colegas. Por eso nuestro compromiso es trabajar junto con todos ustedes y ayudar a construir un mejor futuro para todos. Es el momento de innovar para ser mejores. NK es futuro.